¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Judit. Hoy, 20 de diciembre, estamos celebrando tu cumpleaños y también estamos celebrando tu aniversario con Luigi. Sacerdotas, con todo el amor y cariño, aparte de tus hijos. Todo se tomaría el Chico Maní, el primero de tres. Adiós. 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 Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ahí vamos a cantar una canción Que cantemos Ahí vamos a patejar con emoción Con tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Que sigan cumpliendo mucho más Que la vida y cara tienen que cuidar Que de mi padre no da la vida Y le faltará Y que nos cumplan feliz muy felices Deseamos todos en esta reunión, muchachos Que nos cumplan feliz muy felices Deseamos todos en este regalo Tus amistades llegamos aquí A tu cumpleaños de esa gran felicidad Felicidad de mamá Felicidad de mamá Felicidad de mamá Felicidad de mamá Y que felicitaciones Que cumplan muchos más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque ya de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que la vida ilumina Solo ya está Colmana de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y justo le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella está reina Dueña de mis ilusiones Un aplauso de la vida Un aplauso de la Argentina Le canto a la mujer Y quiero tanto la que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto a la mujer Yo le canto la canción que guardaba Dentro del corazón La madre querida Es tu amor tan inmenso Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Yo le canto a la mujer Yo le canto a la mujer Madrecita En este día de tu santo Las estrellas del cielo Millarán en tu olor El canto de las aves Es tu amor tan inmenso Y yo le canto a la mujer Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Un aplauso para ella Te amaré Te amaré De la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendré las flores De mi amor En primavera En el verano Ajetar el calor Conmigo 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 Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos vivir El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes De su pelo Y allí Contidos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todos los demás Se nos olvidamos Si nos dejan De todos los demás ¡Bravo! ¡Para ti! Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro en las palabras Ni ver su ritmo prosa Quizás con una rosa No cuenta lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero esposa hermosa Y de entrego en de rosa La vida que me puedo quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y me acuerdo en las palabras Y me acuerdo en las palabras Y me acuerdo en las palabras Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Si yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Solamente, la mano de Dios, podrá separarnos, nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Y sé bien, que nacimos los dos, para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente, la mano de Dios, podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe, ni puede decir, las cosas de amores. Porque todos se entregan borrachos, de amor en el mundo. Es por eso, que quiero gritar, sin matar ilusiones. Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. No seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Que tu amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. No seré para ti nada más, te lo digo llorando. No seré para ti nada más, te lo digo llorando. No seré para ti nada más, te lo digo llorando. Solamente un recuerdo al quedado De la infancia que al fin de paso Celebremos señores con gusto Tu familia Mariachi y yo El mar de Chiloc quiere bailar El mar de Chiloc quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar y no nos deja El mar de Chiloc quiere tomar El mar de Chiloc quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar y no nos brinda Tu me traes un poco loco Un poquitito loco Y estoy adivinando ¿Qué quiere si me encuentro? Y así estoy celebrando Que me muendo un poco loco Oye, no hacer ese zapateo para todos ustedes Para la familia Con la pan, con la pan Con la pan, pa, 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 pa Y así estoy celebrando Que me muendo un poco loco La pan, pa, 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 Y... 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 Dale, dale, bonito. ¿Este también para ti? Para que recuerdes. Este día tan especial junto con María Chico y con la primera clase. Familia, muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con todos ustedes. ¿Llegó el momento de la ñapita o qué? Vamos. Una canción que quieras escuchar. ¿Qué canción te gustaría de pronto por ahí? Para siempre. Un millón de primaveras. Un millón de primaveras. Un millón de primaveras, muchachos. Un millón de primaveras. Ay, de locura estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y los fantasías solo es de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Ay, si te molesta, chiquititas Te molesta el perro que ladrón Y el que brilla tan siente brillar Y tú dices que ese perro está loco Y el nombre de la persona equivocada Y el herido por favor aguanta un poco Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Y el herido por favor aguanta un poco Y el herido por favor aguanta un poco Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera clase Te invita a disfrutar